¿Qué pasa con los operativos en mercados de Guayaquil? Así que hay que todos colaborar y no utilizar este tipo de situaciones que afecta a todos y utilizar para beneficio propio. No se aproveche de la necesidad ajena, eso es terrible y de algo que resulta una desgracia también para las poblaciones cercanas al volcán. Lo importante es que el intendente manifiesta que no existe incremento en los productos de la canasta básica, así que aquellas personas que hacen sus compras en los mercados mayoristas o minoristas, hágalo con total tranquilidad. Si existe alguna variación en algún producto, pues haga la denuncia correspondiente. Y esto ocurre en los principales centros urbanos, tanto en Quito como en Guayaquil. Las intendencias de policías han mantenido monitoreados los mercados.